muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal el vídeo que les traigo hoy es un reto que me hizo un amigo que tiene un huawei mate 10 el cual no ingresa al sistema operativo se queda cargando en el logo de huawei y me retó a intentar recuperarlo como el canal básicamente nació de este tipo de procedimientos instalar firmwares en teléfonos como motorola como samsung como huawei pues acepte el reto después de mucho tiempo alrededor de unos dos años de no hacer un procedimiento como estos pues voy a intentar recuperar este teléfono porque sé que muchos de ustedes que tengan teléfonos huawei este método les puede servir así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y este es el teléfono al que le vamos a hacer de la recuperación o la reinstalación del firmware un huawei mate 10 es un teléfono relativamente reciente la última versión es la el mate 20 y como vemos el teléfono se queda en el logo de huawei y no ingresa al sistema operativo así es que vamos a hacer este procedimiento lo primero es conectar el cargador el cable al teléfono para que éste nos muestre la carga y ahí poder entrar al modo recovery como ingresamos al modo recovery simplemente presionamos volumen más y power sostenidos sin soltar por unos largos segundos la verdad en este teléfono se está demorando más de lo normal pero bueno vamos a ser pacientes y esperar hasta que nos salga el modo recovery ya por lo menos nos sale el logo de huawei soltamos el botón power sin soltar el botón de volumen más o volumen arriba hasta que nos salga el menú del recovery como les digo se está tardando más de lo normal pero vamos a ser pacientes bien creo que finalmente va a aparecer acá está bien acá está el menú del recovery y algo que me sorprendió muchísimo porque como les digo hace muchísimo que no hacía este tipo de procedimientos es que nos sale un botón en la primera opción de descargar la última versión y recuperar el sistema esto me sorprende muchísimo es decir que nos da la opción de conectarnos a una red wifi aquí simplemente vamos a seleccionar la red wifi que queremos conectar para descargar la imagen o el firmware del teléfono y ya él comenzará la descarga del firmware como les digo este procedimiento antes era mucho más tedioso había que descargar el firmware desde el computador conectar el teléfono por cable usb y hacer un procedimiento que muchas veces no funcionaba bien pero en este caso como vemos el mismo teléfono desde desde el modo recovery y nos establece conexión con el servidor de huawei me imagino que es donde están guardados todos los firmes de los diferentes modelos de huawei acá ya por lo menos me dice que está obteniendo información del paquete del servidor es decir que por lo menos ya estableció contacto con el servidor para iniciar la descarga del firmware ahí vemos que ya inicia y este proceso lo aceleró el acelere el vídeo al 400 por ciento porque es un método bastante largo la descarga de este firmware es bastante larga pesa aproximadamente unos 2 gigas dependiendo de cada modelo obviamente en este caso es el mate 10 y entonces se demora bastante este procedimiento así es que ustedes pueden hacer otro tipo de actividad mientras que termina la descarga del firmware listo acá ya estamos llegando al final acelerando el vídeo y también les confieso que como es tan largo el procedimiento se me descargó la batería de la cámara y me tocó volverla a cargar para reiniciar el procedimiento entonces digamos que perdí un poco un lapso del vídeo simplemente cuando él termina de descargar el firmware nos da la opción de reiniciar se reinicia y ingresa como si se hubiese reseteado con el firmware totalmente nuevo para poder hacer las configuraciones iniciales cosas que siempre hacemos en un teléfono cuando está nuevo o cuando lo reseteamos bien ya luego de esto ya podremos disfrutar de un firmware totalmente nuevo con las aplicaciones básicas del firmware y pues ya podremos recuperar el teléfono bien no sé si este método sea el mismo para todos los modelos de huawei yo creería o me atrevería a decir que sí así es que pues espero que a muchos de ustedes les puede ayudar a recuperar su teléfono cuando está en estas condiciones que no ingresa al sistema operativo esto me como les decía me sorprendió muchísimo antes era mucho más tedioso estos procedimientos pero ahora veo que por lo menos en las gamas altas o medias y creo que este procedimiento estaría disponible para todos ustedes y bien amigos como siempre si te este vídeo te fue útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad del mundo android manía si no estás suscrito suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada semana cuando subamos un nuevo vídeo acá también te dejo todas mis redes sociales y muchas gracias por ese apoyo nos vemos hasta la próxima semana chao chao